Muy bien, estamos entrando por primera vez, Editha, a su convención. Editha, abre la puerta. Ponlo, sácalo y abre. Bueno, al revés, al revés. Ah, no, está bien. Ah, ya está al revés. Ahí, mira, ahí te la flecha. Ya, abre. Muy bien, oh, oh. Oh, oh, oh. Editha, entra, entra. Enséñale dónde vas a hacer tu cama, dónde vas a dormir. Ahí va a dormir. Entra, tírate, Editha, a tu cama, tírate a tu cama. Ah, su máquina. Chicas, miren el cuarto maravilloso donde estamos hospedadas, Editha y yo. Tenemos nuestro hall, tenemos nuestro minibag, tenemos nuestro Samsung. Samsung, tenemos nuestro todo, ahí está, espectacular. Nuestro baño, nuestro baño. A ver, vamos a ver el baño. Ay, qué rico, con jacuzzi, como siempre, nuestras cosas lindas, hermosas, preciosas. Bueno, chicas, esperamos que les guste porque nosotras estamos fascinadas con todo esto. Así que un besito y ya nos estamos viendo más. Chao.